Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, como habéis leído en el título me he comprado un coche accidentado, mi nuevo coche es un coche accidentado y nada, voy a enseñaroslo y a explicaros el por qué me he comprado este coche estoy muy contento, son ahora mismo las 9 de la noche, acabo de salir de trabajar hace un poco y me he venido a molestar a Rubén aquí al taller que me lo ha abierto solo para que venga a ver el coche pero es que estoy muy contento y muy emocionado, así que os voy a enseñar el coche, vamos allá ¡Suscríbete al canal! Pues sí chavales, este es mi nuevo coche, aunque aparentemente ahí solo sea un trozo de hierro es mi nuevo Megane RS Cap 265, por eso es precisamente el motivo por el que lo compré el coche, bueno aquí es un poquito exagerado el tema porque ya está desmontado el coche ya vino así, lo fui a ver a un taller pero bueno, el coche tuvo un pequeño golpe en esta esquina como veis aquí la prolongación de la punta está un poquito tocada y tiene palier, mangueta y un par de cosas pero bueno, realmente no es para tanto y estructuralmente no parece tener nada, eso se verá más adelante os explico por qué me he comprado básicamente este coche, por dos motivos porque el golpe, aunque ahora lo estéis viendo desmontado, no es para tanto mirad, para que os hagáis una idea, esta es la defensa de adelante o sea, ese es el golpe que llevó, no es para tanto bueno, os voy a poner fotos del golpe real para que veáis que no es para tanto es una reparación sencillita a efectos de alguien que no entienda de coches por ejemplo yo, que no sabría ni empezar a montarlo pues sí que es un poco bestia pero a efectos de mecánico esto no es nada cambiar piezas unas por otras y ya está el segundo motivo es porque es un RS Cup de 2013 llevan 265 caballos ya eran exactamente igual que los Trophies solo que no eran numerados y tienen un poquito más de valor que los de 2011 o 2012 que venían con 250 caballos los Cap tiene autoblocante, suspensión Cap frenos de 4 pistones Brembo rojos rayados es un coche importado de Alemania se importó en el año 2019 y tuvo un accidente pues hace un par de meses y hasta entonces ha estado parado con su golpecito tiene 116.000 kilómetros o al menos eso marca pero bueno, vamos a pensar que sí libro sellado a la Renault bueno, el coche está bastante, bastante, bastante guay vamos a ver cómo está ahora de pintura y mirar a ver pues lo que haya que hacerle se le hará y bueno, básicamente lo que hay que reparar pues es toda esta parte del coche hay que arreglarse a puntera poner bien la defensa, faro cambiar palier, mangueta, brazo y suspensión todo eso pues va a haber que cambiarlo amortiguador y todo lo que vaya apareciendo o sea, realmente sé que van a aparecer más cosillas que todo esto lo que nos preocupa es que estructuralmente pueda aparecer algo raro pero bueno, creemos que no sinceramente creo que no si pasase algo pues mala suerte ahora ya lo he comprado y es mío así que es lo que hay es el proyecto quizá más difícil de mi vida porque nunca he comprado un coche accidentado así que es lo que hay no tiene Xenon, por cierto, no tiene Xenon este fue pedido sin Xenon mala suerte pero bueno, el cochecín está muy bien y me pongo en primer plano porque me ha pasado una historia que nunca me había pasado realmente cuando he ido a ver otros coches pues siempre ha aparecido alguna unidad que estaba decente o que valía la pena pero realmente en estos coches me he encontrado de todo que no voy a decir que este esté perfecto ni mucho menos porque salta a la vista que no lo está pero por lo menos este coche va a quedar de mi mano y va a quedar todo hecho por mí bueno, en este caso por Rubén porque yo no soy mecánico ni sé hacer esto pero esa cosa de que va a quedar de mi mano de que el coche va a quedar a mi gusto y como yo quiero y yo mismo sé lo que le ha pasado al coche como estaba y todo eso y es justo lo que no me he encontrado en otros coches que he ido a ver he ido a ver siete unidades de este modelo siete y las siete estaban mal de algo realmente es algo que hay que valorar en un coche de importación y bueno, pues este cumplía con todas las características aún habiendo llevado un golpe por eso, pues básicamente por eso me he decantado por él ¿saldrá bien? ¿no saldrá bien? no lo sabemos vamos a lavarlo y os sigo contando un poquito cómo va todo ¡SUSCRÍBETE! 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 Bueno, pues acabamos de lavar y secar el coche nada, una limpieza rápida para ver más o menos cómo estaba la pintura que es lo que nos interesaba saber un poquito ahora cómo está y bueno, va a necesitar o bien un pulido completo o pintarse yo casi voy a optar seguramente más por pintar porque tiene algún puntito en el que el barniz ya quería saltar pero bueno, en líneas generales está bastante bien está bien escuadrado está bastante bien estructuralmente así que si esto no dificulta las cosas pues en no mucho tiempo el coche saldrá de aquí listo para rodar ¡Mira el Saksurius! por cierto, mirad el Saksurius de Rubén ¡Oh yeah! ¡Flama! ¡Yantukitas nuevas! ¡Ya lo está acabando! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos al interior que todavía no os lo había enseñado y para mí después de la mecánica y de la pintura lo más importante es que un interior esté bien cuidado y es una de las cosas por la que me llamó la atención este coche es que el interior está muy, muy bien cuidado no veo... bueno, a ver esto habrá que verlo más a la luz del día y demás y con más detalle pero en principio está muy bien además es el tope de gama con negro piano con Bosé con los prespuntes en rojo con el cuadro nuevo que ya viene en los 265 tiene los cinturones rojos los asientos de cuero y en líneas generales pues se ve muy bien se ve muy bien me gusta y esto pues lo tendremos que hacer desaparecer en un tiempo y meter los Recaro CS que es lo que piden estos coches lo que pasa es que al venir de Alemania muchos vienen con los calefactables eléctricos y bueno se pedían así a mí yo no soy muy partidario de tener un Megane RS sin vaqués pero al gusto de cada uno y a la espalda de cada uno y bueno chicos la conclusión final es y algo que quería deciros y es que sé que va a venir de todo como has vendido un Focus que estaba impoluto para comprarte un Renault Megane accidentado oh por Dios un Renault oh por Dios un coche francés son todos malísimos pues mirad es un coche que me gustaba es un coche que siempre me gustó cuando os dije que en el vídeo en el que vendí el Focus pues tenía una opción de comprar un coche es verdad tenía una opción de comprar otro coche que ya os diré cuál es pero al final pues no salió se me iba muchísimo de precio es algo que entre comillas no me podía permitir así que es mejor pensar con la cabeza y no con los pies y he decidido comprar este coche porque siempre me ha gustado y como consejo a los que queráis comprar un coche no dejéis que la opinión de los demás influya en vuestras decisiones no lo dejéis los demás van a decir lo que les dé la gana es vuestro coche y punto y este es mi coche y punto a ver qué sale con él a ver qué le hacemos y a ver si sale todo bien a ver si sale como lo estábamos esperando si sale la cosa bien o se pone la cosa mal y de lo contrario pues tenemos que gastar más dinero pero por ahora nos parece una buena opción y bueno chicos llegamos a la conclusión final no voy a no voy a pararme más con el coche porque al final esto queda en las manos de Rubén que es quien lo va a arreglar tenemos exactamente el mismo horario de trabajo así que no puedo venir cuando él acabe de trabajar no sería ético así que se va a encargar él de hacer todo lo necesario en el coche de pedir todo lo que haga falta yo vendré siempre que pueda siempre que pueda venir pues un par de horillas aunque sea a grabaros un poco enseñaros un poquito como va el proceso lo haré pero a lo mejor no es posible así que voy a adelantar eso por Instagram voy a a subir todo lo que pueda por ahí así que seguidme por ahí si queréis enterar un poquito del proceso de cómo va el coche porque ya os digo que para YouTube va a ser más complicado pues por temas de horarios laborales así que no dejéis que nadie influya en vuestras decisiones en las cosas que os gustan y si os queréis comprar un coche roto pues compraros un coche roto y si os queréis comprar un coche viejo compraros un coche viejo comprad lo que queráis pero no os dejéis influir por mala gente y por malas lenguas hola Megane bienvenido a mi vida bienvenido nos vemos en el próximo vídeo no os molesto más por aquí ¿vale? chao chao chau a chau no 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 a